Bien amigos, gracias. Estamos nuevamente reto con ustedes en Redes y Poder. Bueno, antes del corte, justamente decíamos y recordábamos lo que pasó hace quizá 10 años, 11 años. Es bueno recordar el 5 de abril, pero también lo que pasó el 31 de diciembre del 2004 para el 5. ¿Qué pasó? Pues se produjo y se planeó un golpe de Estado, un golpe de Estado contra el presidente Alejandro Toledo. Y fue planeado por Ollantumala y por Antauro Humala. Y hay un video que lamentablemente no se va a poder poner hoy día, lo pondremos mañana para que usted recuerde, donde él, ahora presidente de la República, estaba, digamos, alentando, exhortando a que se levantaran los ciudadanos en el Perú contra el régimen que él decía que era ilegítimo, que era de Alejandro Toledo, el presidente de Constitución de la República. Interesante, ¿no? Interesante porque en el año, digo porque hay que recordar, ¿no? La memoria sirve para recordar todo, no solamente parte, porque la memoria selectiva le hace daño a una nación. Interesante porque en el 2006, si no recuerdo mal, la señora Verónica Mendoza ya era parte y no había tenido reparo en más bien seguir la línea de liderazgo del comandante Humala. Porque los veromails, o estos e-mails que ella pide para que escribe las cuentas de bancos, para que se deposite dineros desde Estados Unidos u otros lugares, ya ponen la fecha y la firma de diciembre de 2006 y 2007. Verónica Mendoza, la candidata de Fuerza o de Frente Amplio hoy. Entonces, yo creo que siempre es bueno recordar, no solamente el 5 de abril, que es una fecha triste para la democracia, sino, sin duda, el intento de golpe del presidente Ollanta Humala, con varios policías asesinados por las hordas delincuenciales de Antabro Humala, exhortadas y dirigidas por el entonces, digamos, agregado militar del Perú en Corea del Sur, Ollanta Humala, hoy presidente de la República. Y después, lo que decimos con respecto al caso de la señora Mendoza, que siguió, no obstante todo ello, ese liderazgo del presidente Humala, y nunca dijo nada. Ahora, interesante porque siempre la memoria, como decimos, debería ser y debe ser completa en la medida de lo posible. Ahora bien, para pasar... Ah, y para hablar de estos temas, por supuesto, de la marcha de lo que estamos viendo en la televisión de Noa Keiko, un dato muy pequeño. Hoy día, la OMP ha dicho que, en efecto, ya no van a ser 30 distritos, sino van a ser tan solo 19 distritos. Parece que le hizo caso un poco a lo que era el sentimiento popular. Ha dado un paso atrás y ha dicho, ya no vamos a hacer voto electrónico en 30, sino en 19. Ya no son 3 millones, sino creo que 774 mil. Con lo cual, sigue siendo un tema absolutamente complicado, porque la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué un mismo, digamos, distrito electoral, como es Lima, se parte en dos? O sea, ¿por qué tiene derecho un grupo de personas, de electores, a votar con cédula y por qué hay un grupo de electores que tiene el derecho a votar o la obligación de votar con voto electrónico? ¿Cuál es ese tipo de democracia donde se parte al electorado en dos? Y uno son los electrónicos y uno son los no electrónicos. ¿Dónde se ha pensado algo así? Pero, en fin, el invitado que tenemos a continuación es un ex-canciller. ¿Y por qué lo hemos querido invitar? Porque está ocurriendo una cosa muy, digamos, sui generis. ¿Cuál es? Bueno, resulta que hace unos días el secretario general de la OEA dijo algo, digamos, muy interesante, muy importante. Dijo que había una semidemocracia en el Perú. Una semidemocracia y comentó una serie de situaciones a raíz de la visita de un candidato presidencial. Uno. O sea, un candidato presidencial que había sido y ha sido declarado como una agrupación, un candidato que no ha cumplido con las leyes y con los reglamentos de la democracia interna de su propia institución. Uno de 19, porque hasta el señor Hilario ha cumplido, como corresponde, con los reglamentos y como este señor no cumplió y fue, digamos, invitado a retirarse del proceso electoral por los gobernantes de elecciones, pues este señor se fue a Washington y en una suerte de queja parece que convenció al secretario general de la OEA. Y este ha puesto una serie de tweets y, en fin, ha dicho que nosotros tenemos una semidemocracia. Interesante eso. Bien, vamos a conversar a continuación con José Antonio García Belaunde, ex canciller, para que él con su experiencia nos comente justamente qué está pasando acá. O sea, si es verdad lo que puede decir el señor de la OEA, además vía Twitter, ya se pasó de moderno. O sea, no es el conducto natural, sino básicamente a tuitazo nos ha agarrado. Vamos a conversar entonces con José, lo que está con nosotros aquí para conversar un poco. ¿Qué tal, ex canciller? ¿Cómo estás? Gracias por venir a redes y poder. Bueno, ¿es natural y es normal tener este tipo de reacciones o comentarios o descalificaciones de una autoridad internacional como un secretario de la OEA en un tema donde hay una persona que le da un testimonio o una parte en lugar de que él, por último, tome algún otro testimonio o se entere o lo comunique por conducto regular? Bueno, yo creo que hace muy mal Luis Almagro en asumir como verdad lo que le ha ido a contar Guzmán, obviamente llevado de la mano por Jiménez Mayor, que es asesor de Almagro, obviamente inspirado también por E.I. Uden, ex ministro de justicia que está en Washington como vicepresidente de la Comisión Interamericana, y obviamente también inspirado por Luis Chuqui Guara, ex secretario general de la presidencia de Humala y actualmente embajador en la OEA. Entonces lo que ha tenido es la versión de una parte. El señor Almagro no se ha preocupado de saber qué está pasando en el Perú. Ni siquiera, ni siquiera, y eso es muy grave y muy irresponsable de su parte, ni siquiera ha hablado a partir de los informes de la Comisión de la OEA, de la misión de observación de la OEA acá. La misión de observación de la OEA acá está a manos de un uruguayo como él, ex canciller como él, y que ha podido decirle exactamente qué es lo que está pasando. No nos gustará la ley, nos parece que quizás la ley no responde a ciertos principios de accesibilidad generalizada o como quiera llamarse, pero no se puede decir que no hay división de poderes en este país, o que el poder del jurado, la autoridad del jurado, está siendo manipulada por, ¿sabidos qué? José Luis, yo te robaría unos segundos para saber si nos pueden poner los tweets en el switcher, no sé si me escuchan, pero mientras los ponen o no, quería preguntarte, pero esto que tú señalas, no es solamente entonces el candidato que fue en quejas, sino son las autoridades del Perú, ese es uno, gracias, ahí está bien. Hoy dialogué con Julio Guzmán Perú, en Perú es indispensable la igualdad para todos ante la... Ese es uno, ese es el primero, o sea, él dice que no hay igualdad por lo tanto. Sí, porque se lo ha dicho Guzmán, no porque se lo ha dicho el señor Dabreo, que está de emisión de la OEA para ver qué está pasando en las elecciones, no. Guzmán le dice, y él dice, no hay igualdad. Oiga, hay que formarse una opinión a partir de muchos criterios, es elemental. Hay un segundo... Él tiene el derecho a decir cualquier tontería, pero no puede decirla desde el cargo que tiene. Ahora, lo que yo, digamos, me sorprende esto además, es que da la impresión de que es, por lo menos, parte del gobierno allá, del Perú, quien está junto con el señor Guzmán, o soportando o dando apoyo al señor Guzmán en esta conexión. Bueno, no nos extraña que este gobierno ha callado en cinco lenguas sobre este tema. Esta es una grotesca intervención que no tiene paralelo. Esta es una grotesca intervención porque acá no hay ningún procedimiento. Acá el señor Almagro, porque viene Guzmán llevado la mano por su asesor Jiménez Mayor, que ha sido primer ministro acá, decide meter su cuchara sin mayor fundamento ni nada. Y lo que creo que tenemos que ya revisar una cosa, que es estos procedimientos por los cuales se vive en una democracia, pero tenemos que tener tutelajes. Tenemos uno más ahí. Reclamamos medidas para establecer derechos de participación política. No, no dice establecer, ojalá dijera. Restablecer, o sea, perdóname, restablecer. Es peor de participación política de todos y evitar elecciones semidemocráticas. Semidemocráticas. Esta es una semidemocracia. Una pregunta, la Cancillería del Perú, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no debería decir algo? Sí, claro. ¿Y qué cosa ha dicho? No. Callada, en cinco lenguas. ¿Pero esto cómo se interpreta? Cada cual saque sus conclusiones. Estarán de acuerdo con lo que ha dicho el señor Almagro. Además, el estilo. ¿Cómo no puede ser jefe de un organismo internacional, mandar opiniones que van a crear zozobra, vía Twitter? Oiga, no sea frívolo, señor Almagro. ¿Ese es un conducto regular? No, no, están inventando. Yo tengo que ir a la escuela diplomática de nuevo, porque están inventando cosas. No hay una, digamos, política internacional a través del Twitter. No la conocía, pero en fin, de repente el señor Almagro es un revolucionario de la diplomacia. ¿Qué corresponde? El jurado nacional de elecciones ha emitido un comentario señalando que esto no es así, y protestando en pocas palabras. Sí, pero está bien que lo haya hecho, pero lo que yo espero es que el... El gobierno peruano es con quien interactúa la Secretaría General de la OEA, porque la representación del Perú frente a los organismos de otros estados la tiene el Ejecutivo, no el Jurado de Elecciones, y esperaría que el gobierno peruano dijera, miren, señores, podemos no estar de acuerdo, pero acá dentro de la distribución de poderes que existe, hay una fórmula que existe, que es el jurado nacional y que ha decidido eso. Yo tengo que respetar, y voy a respetar eso, y no me parece que haya juicios a partir de un conocimiento tan sesgado de la realidad. Eso sí debía decirlo el gobierno peruano, no lo ha dicho. ¿Qué se espera de la misión de la OEA que va a venir o debe estar ya llegando? Ya está acá, ya está acá. ¿Cómo queda esta comisión? Bueno, yo no sé, pues, tendrán que disolverla, o tendrá que la misión de callar a su jefe, yo no sé cómo van a ser, pero alguien está de más. ¿Y el presidente está en otra? Bueno, pues, el presidente, no sé, estará preocupado por, ¿sabes Dios qué? Navajato, ¿sabes Dios? ¿Es normal que ocurran cosas como esta en el contexto latinoamericano? ¿Se ha tenido un papel así en el caso de Venezuela, por ejemplo? No, 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 no. ¿Dónde sí ha militado? No, porque Venezuela ni siquiera aceptó la misión de la OEA. Venezuela aceptó una cosa grotesca que acá la convalidó este gobierno. Bueno, una decisión, un manifiesto de los cancilleres de UNASUR, que no habían estado observando el proceso electoral, diciendo que estaban de acuerdo con las elecciones en Venezuela, y punto. Venezuela no aceptó nunca la misión de la OEA. Pero, ¿esto podría ser interpretado por alguien como una interferencia política? En la política interna me refiero a un candidato acá, a alguien que está aquí, como candidato presidencial, ve un comportamiento así de un internacional y decir, oye, ustedes se están entometiendo en el proceso nuestro. En este momento, esa opinión no tiene ningún sustento. Bueno, ¿cuál es el conducto? Tenemos un acuerdo con la OEA para que la OEA venga y observe el proceso electoral. Y supongo que deberíamos aceptar los informes de la OEA, pero esto no es parte de un informe de la OEA, de la misión de la OEA. Esto es una salida del señor a partir de una conversación con su amigo Guzmán. ¿Qué es esto? Hay que ser un poco más serio. Yo quisiera saber en qué informes se basa. Yo quisiera saber si el señor Almagro ha llamado a las autoridades peruanas a decirle, oiga, quiero saber exactamente en qué consiste este fallo, por qué se ha dado, etc. ¿Están las reglas iguales para todos o no están las reglas? ¿Cuál es la opinión de los otros candidatos? Porque acá hay uno excluido que ha ido a la OEA, pero los 18 se quedaron tranquilos y se han ido por otras razones. Es curioso lo que tú dices, Josélo, porque hay un candidato específicamente que se retiró del proceso hace más o menos un mes y medio. Y este candidato, cuando se retiró, dijo que había razones de preocupación, porque el proceso no estaba claro, llegó una gran confusión. Pero ese candidato ha regresado al proceso, no como candidato, sino como aliado político de un candidato que sí está en el proceso. Y me refiero al señor Renzo Reyardo, con su partido Perú Patria Segura, que salió dando una conferencia de prensa, expondiendo sus motivos de preocupación, que todo el mundo vio con mucha, sin duda, digamos, preocupación. Y después ha regresado porque hace unas horas, Renzo ha dicho que él apoya a Pedro Pablo Kuczynski y que van a ganar y que... Bueno, no entiendo, si este proceso es tan antidemocrático, semidemocrático, ¿cómo entonces puede ser que uno que salió regresa y entonces no pasa nada? No, pero es el tipo de argumentación que ha sacado, la última argumentación que ha sacado Almagro, que habla de internacionalmente se considera, o sea, por si acaso, no es que yo, sino internacionalmente. Lo cual hace más feble su posición. Yo escuché estos chismes y, claro, yo me hago parte de esos chismes. No, y realmente es bastante grotesco. Ahora, pero no se puede estar haciendo política de chismografía, ¿no? Internacional. Bueno, yo creo que esta es una actuación fallida de parte del señor Almagro y que le hace daño a una institución que, por cierto, no goza de gran prestigio, porque ya sabemos que la Odea ha sido una especie de pushing ball de izquierda y derecha, ¿no? A algunos porque no actúa suficientemente contra ciertos países, a otros porque el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Pero izquierda y derecha la han atacado. Y una actuación tan poco seria, porque es muy poco seria, como de Almagro, no ayuda, pues, a ese prestigio ya mermado, ¿no? José Luis, una pregunta que no tiene mucho que ver con este tema, pero que tiene que ver con la política, tú estás vinculado a la política, sin duda. Tú tienes un hermano que es tan político, más político que tú. No, no, él es político. Yo fui accidentalmente político, pero no es lo mío. Bueno, él es político con intención, el político apasionado, está en este momento en la lista de Alfredo Barnechea como vicepresidente. Bueno, te quiero pedir demasiado, pero ¿votarías por él o vas a votar por él? ¿Siendo otro hermano? Para el Parlamento, sí. Para el Parlamento, sí. O sea, tiene tu voto por lo menos Vitocho. Para el Parlamento. Ahí nomás, puntos suspensivos. Muy bien, gracias por acompañarnos, José Luis, muy amable. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con nuestros dos invitados que están para conversar con nosotros sobre lo que hemos comentado de la jornada del día de hoy, ¿no? Está Juan de la Puente y Luis Taiz para conversar sobre la coyuntura de las últimas horas. Permiso, regresamos enseguida con más Enredes y Poder. Bueno, nos sacamos ya otra vez Enredes y Poder con Luis Taiz y con Juan de la Puente para analizar la coyuntura de las últimas horas en la política nacional y en esta campaña tan intensa por la presidencia de la República, Parlamento y Parlamento andino. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan. Y felicitaciones por tu programa. De buena manera. Muchas gracias, acá vamos avanzando un poco. Juan, comenzando contigo, ¿cuál es tu percepción de las últimas horas en esta marcha del NOA-KEICO que está ocurriendo justamente en estos momentos, pero que ha venido proyectándose en diferentes partes del mundo y también en varias ciudades del Perú? En fin, una movilización que es importante y tiene un efecto, o puede tener un efecto político.